El Toro de Cali, Los Gaderos. ¡Gracias! 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 Con el paso de los tiempos acabó, debajo la tierra, debajo la tierra, debajo el muro, a la que mantan mi cari, rubia de San Juan de Dios. Señora mía, mi tierra no se encandrece, con la que entiendan a la ciudad, mientras que los barrios mueren, muestre su voluntad y déle a su pueblo un tecio, porque mientras que haya parado, no tendrá un tren a dar ello, y los cinco que se monten, que en mi cari sobrará. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Siempre va a pena que gloria Si me da luz del sol, que es un poco de fuerza, que aliviene el dolor, que es un poco de fuerza, que aliviene el dolor. Se pasan los días de ese año solamente viendo el mar azul, solo pido que separen de mi mano el terreno que es mi cruz, y quizás de nuevo tierra y estar libre de que quema cosas no de mis almas. Mierda llega a las agades y te estaré capaz. Mierda llega a las agades y te estaré capaz. Mierda llega a las agades y te estaré capaz. Mierda llega a las agades y te estaré capaz. Mierda llega a las agades y te estaré capaz. Con la sola que va, rompiendo en tu barquito, barquito, así voy a tu encuentro, hacia la espollera, me adoro como un chiquillo, un chiquillo, loco por llegar al puerto, donde me estás esperando, mundo nuevo, mundo nuevo. Después de mucho bregar, con un anzuelo, que se me clavó en el cuello, ante mis apareció, con una playa, cadena debía llamarla, allá en la orilla una barquita descansaba, y la gaviota para la leche descargaba. Esa cara de roce a bata de encanto, profilático en la arena hecho de espaldos, demuestra, demuestra el tiempo, a quien ganemos cuidado de los nuestros. Donde los libertos, lleno de su amo, al tiempo de palma, cantaban así, y una bella esclava, pero para un anzuelo. Donde tú no teniendo esa niña me vuelvo loco, poniendo la cintura pasito a paso, un poquito a poco. Uno dice que un tango de cabino le divierte, y prefiere la rumba que mala suerte, teniendo este tanguillo para moverse. Donde los paisanos que quieren su café, aunque de nosotros se burlen pasante, corren por la gente que así no acusé, de ser los bonitas los que al pueblo burren. Donde los papeles, yo me enamoré, bailando este tango de dulce y de miel, y que se peleen los capitanos, todos por él. Donde los papeles, yo me enamoré, bailando este tango de dulce y de miel, y que se peleen los capitanos, todos por él. Donde los papeles, yo me enamoré, bailando este tango de dulce y de miel, y que se peleen los capitanos, nadie preocupa los puestos que cada día se van dejando, y al obrero se engaña con grandes centros que dan el paso, y a miles de familias poner en cola vaya fracaso, con que alegría en Cádiz ya no creemos tener fortuna, mientras que en otra tierra vaya una criatura, todas las huelgas que se tuvieron en otras ocasiones, para estar sin justicia. Donde los papeles, yo me enamoré, bailando este camino de dulce y de miel, y que se peleen los capitanos, porque aquí la puña tiene mucha guasa, porque ha de pasar, ha de pasar, siempre a los mafos, mientras aquellos sí, se hacen más ricos, sí, a costa de nuestro, nuestro sudo. Zimbán, bauta, 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 y de morir, Se va a regresar, es el reto que tengo que lograr, luchar, serán, y canciar, por fin, afán, hasta el morir. Venga, pueblo de cambia, que parezca, en el tierra que se da, que en Turín, deja, deja ya de su tila, que no se aproveche, nadie bendita, un nuevo que ha disfrutado más por ti. A ver, la capital, que crecerá, bella ciudad, puerta del mar, dale mi permisión, eres color, eres sabor, la que desata por tu cielo. ¡Pasión! ¡Gracias! 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 Gracias.